El Espíritu para la aparición del 25 de diciembre de 2019 recibido en el Centro Mariano de Aurora, paisano de Uruguay transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente Hermana Lucía de Jesús Cuando el Creador pensó en el proyecto humano contempló desde el principio la posibilidad de hacerse el mismo criatura entre sus criaturas Los seres humanos fueron creados entre tantos seres y civilizaciones del universo para expresar algo que ninguno de ellos había expresado Fueron creados para unir las dimensiones para expresar el amor que supera los límites de toda la existencia y que permite que los seres se unan a Dios Fueron creados para expresar la semejanza esencial con el Padre de toda la vida El propósito humano es grandioso y es por eso, hijos míos, que no se alcanza simplemente A pesar de que todo se pueda dar con el despertar de la conciencia y la firme decisión de amar sin condiciones y de entregar todo por ese propósito de profundizar los misterios divinos En el propio corazón, que no se alcanza En el propio corazón, que no se alcanza Yo les enseñé a orar para que de esa forma cruzaran las puertas del propio corazón Y poco a poco descubrieran la posibilidad de unirse a Dios Sentirlo y vivirlo Cuando un ser vive verdaderamente el amor de Dios, hijos míos Aunque sea por un instante Esto es suficiente para llevarlo a comprender que todo sacrificio, esfuerzo o renuncia de las cosas del mundo y de las ilusiones humanas Es poco para alcanzar la eternidad dentro de ese amor divino Sabiendo Dios que sus hijos estaban perdidos en su evolución y que cada vez se distanciaban más de su propósito y de su verdad y para no permitir que la humanidad nuevamente se perdiera como tantas otras veces sucedió Su Padre Creador decidió Él mismo venir al mundo y mostrarles el camino Tan inmenso y misericordioso fue el impulso de Dios para la humanidad Impulso nunca antes dado a ninguna criatura ni en el cielo ni en la tierra Que toda la existencia colocó sus ojos, su corazón y su esperanza en este mundo Misterio entre misterios es la evolución de los hombres, hijos amados En donde los errores del pasado y la historia de antiguas conciencias universales se detienen para que tenga inicio una historia de redención y la revelación del amor de Dios para toda la vida Aún ningún ser de la tierra fue capaz de comprenderse a sí mismo y de profundizar estando en vida tanto en su origen como en el verdadero potencial de su esencia Todos aquellos que recibieron de Dios la posibilidad de vivir la experiencia del amor en este mundo solo después de esta vida fueron capaces de percibir la oportunidad que recibieron Pero hoy, hijos míos, ustedes son llamados a vivir el mayor milagro de este y de todos los tiempos El milagro del despertar de la conciencia El milagro de la unión de los tiempos El milagro de comprender lo que fueron antes de llegar a este mundo y cuál es la esencia y el propósito de sus vidas Son llamados a vivir el milagro de la ciencia y de la sabiduría divina para comunicar al mundo su verdad no solo con el verbo, sino sobre todo con la propia vida Hace más de dos mil años, a pedido de su Creador reuní a los discípulos y compañeros de Cristo para que el Espíritu Consolador vertiera sobre ellos lenguas de fuego Su misión era anunciar la buena nueva de la llegada del Mesías y plasmar en la conciencia y en la historia de la humanidad la presencia y el ejemplo de Dios entre los hombres Hoy los reúno para que el Espíritu Consolador les dé fortaleza despierte en ustedes el don de la ciencia que se convierte en sabiduría y en discernimiento la ciencia para despertar, hijos amados la ciencia para saber cómo actuar y cómo hacerse responsables no solo por la propia redención sino por la sustentación de este mundo en transición En cuanto mis últimas palabras resuenan en el mundo yo les derramo gracias en medio de la justicia les traigo dones entre las correcciones porque es necesario que sean corregidos pero también es necesario que despierten y cumplan el propósito de Dios Así como el Creador vino al mundo cuando la humanidad se estaba perdiendo de su propósito y les mostró el camino, la verdad y la vida Hijos míos, Él vendrá a mostrarles la revelación del amor dentro del caos a mostrarles el despertar de la verdad en el ápside la ilusión del sufrimiento humano vendrá para que sepan cómo unir los tiempos y las dimensiones y así lo hagan, no solo en este mundo sino en toda la creación porque no solo la tierra está en redención toda la vida debe aprender a retornar a Dios y esto acontecerá a través de la plenitud de sus vidas y de la expresión de lo que verdaderamente son Yo los amo, los bendigo y con la profunda humildad de mi inmaculado corazón les agradezco para que ustedes aprendan a que a través de la gratitud el cielo se abre y el Creador toca a todos los corazones del mundo Su Madre María, Rosa de la Paz y el Creador toca a todos los corazones Gracias.